¡Suscríbete al canal! ¿Buen año? ¿Último lunes? ¿Cómo buen año? No, me fui al carajo, perdón. Hoy es el último lunes del año. Cep, cepo. O sea, si es poquito en general durante el lunes, hoy es muy, muy, muy poquitito. Hoy somos fantasmas. Entre el... Claro. Estamos en espíritu. Estamos en transparencia. Sí. Hoy somos un holograma 3D. Somos el indio en un recital de los fundamentalistas del aire acondicionado. Y hablando de aire acondicionado, hablando de falta de aire acondicionado, a ver, escucho a Brandy que le dice a Homero, habla, habla, habla. A ver si se te escucha. Hola, mi rey, corazón de melocotón. Hola, carita de cupcake. ¿Cómo estás? ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho perfecto. Mejor que cuando estás acá, te digo. Obvio. No vengan más. Me hicieron bajar la cámara y a mí no me gusta. O sea, yo elijo mi plano. No puede ser que no se me respete mi plano. ¿Qué plano querías? Porque ahora es uno que se vea menos la pelada. Ah, pero tenés que elegir... Me clavaron un diagonal, ¿entendés? Me clavaron un diagonal acá adelante. Cambialo si querés, porque acá lo que importa es tu imagen. Sí, boludo. Queremos cuidarte. Yuki, te pronunciaste y parecés el viejo puto de Quaker. ¿Cómo? Miento que estando en casa puedo decir lo que quiero. Y no sé, ser Messi no es así. Pero digo, un tipo aislado, encerrado en la casa. Pinta de mencia, ¿entendés? Puedo decir viejo puto de Quaker o no. Obvio, pero obvio. Además, hombre, ¿cuántas veces te aislaste ya? Está rojito. Sí, sí, además Nico no me ayuda. No, y además vine... Me bronceé el fin de semana, que estuve mal. Sí. Que estuve mal. Perdón, porque no usé protector. Me quedé casi dormido en la pelopincho. ¿A qué hora? Al sol. No, a tres de la tarde. Malísimo, malísimo. Horrible, horrible. Mirá cuánto más hegemónico soy en blanco y negro. ¿Qué tal? Es una pelopincho, boludo. Es una pelopincho. Vos te quedás dormido en la pelopincho y yo no te ayudo. Claro. No. No me lo picante. No me lo picanteen. Te van a picantear todo porque es el último lunes del año. Sí, sí, sí. Hoy estamos para tirar todo. Omer, ¿qué número de ahí? Uy, qué rico, mate. Te estás tomando... Ya está casi caldeado. Es mate cuatro. Mate cuatro no quiere saber más nada. La onda del mate es que dure seis mates. Más no. Es muy cara la yerba como para hacer ese gasto. ¿Vos de cuántos paquetes de yerba vas comprando? No, yo compro uno y después abandono el mate durante dos meses y medio más o menos y después vuelvo a comprar. O sea, gasto lo mismo con tomador de mate que sabe hacer buenos mates. Sí. Nada más que la gasto más rápido en menos tiempo, nada más. Hago como hacen los países desarrollados con la nafta, con la energía. Soy corte china con la nafta. ¿Qué es lo que hace con la nafta china? ¿La dosifica? La gasta mucho más en menos tiempo. No, no, no. Muchísima, muchísima más. Y después están buscando biogás por abajo de la tierra, haciendo cualquier cosa, ¿entendés? Claro. Viendo si sacan dos lucecitas que se prendan con un pedo. Ver si la familia puede juntar unos pedos para poder prender la luz. Escuchame. ¡Valecita! Escuchá. El cuarto donde estoy saliendo, chicos, es el cuarto sin aire de la casa. No, pero ¿cómo no tenés aire donde está la computadora? Acá Joaquín, el dueño del departamento, que creo que, y espero que esté estudiando, escuchando. Sí. Me tendió una trampa, Joaquín. Joaquín tenía, el departamento tiene una habitación, un living, y el cuarto de la compu arriba del living. Sí. Pero conectado por la escalera esta, que más o menos se ve acá atrás. Sí, sí. O sea, está abierto. Son muy lindos todos los carteles que pusiste atrás. ¿Qué dicen? Hermoso. Improvisar todo lo... La rutina mata. Improvisar. Improvisar todos los caminos son correctos. Sommer, no te tenías con ese perfil. Lo representa. Te representa mucho, ¿no? A mí me gusta el que dice, me gusta el que dice, sea feliz. Y decís como, ah, qué bueno, cartel. Dale. Me olvido de todo, entonces. Sea feliz. Me olvido de media infancia. Sí. Dejamos atrás media infancia, tumultuosa, quilombera, ¿cómo se dice? Tormentosa. Bueno, escuchá. Sí. Entonces me dijo, poner aire acondicionado en el medio de la escalera, ¿no? Vos lo pones en el medio de la escalera y va a enfriar el living y va a enfriar también el cuarto de la compu. Error. Error. No, ¿qué hace? El calor sube, el calor sube. Va para abajo. Pero ¿cuánto calor? O sea, en un momento queda el piso abajo helado y el de arriba y viviendo y nada más. Además, no hay un intercambio ahí de temperaturas en donde de pronto el frío como que gana la pelea, ¿entendés? No, no, no se hablan entre los pisos, no se comparten ganancias ni pérdidas. No se hablan. El tema además es que vos vivís en el último piso y arriba va a ser más calor además porque te da el sol derecho. O sea, tenés el sol calentando ese cubículo donde estás ahora. ¿Él es el último piso? Y si no sos el último. Sí, es el último piso. Sí, 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 tengo la terraza arriba. Oh, la membrana, viejo. ¿Qué? Hay que chequear la membrana de la terraza. ¿Qué membrana? La membrana, ¿no sabés de terraza? No, nunca. Pero por favor. Vos tenés mucha mansión, no sabés nada. No sabés nada. Sabés cosas de alfombras y de escaleras de ébano, pero no sabés nada de terraza ni de membranas. ¿Cómo es tu escalera de ébano, Luqui? Es muy suave. Es muy de ébano. Es muy suave. ¿Sabés lo que...? ¿Qué? No, está bien. ¿De qué color es el ébano? ¿Marrón? Es una madera negra. No, no. Es de las pocas maderas no marrones. La única madera negra. No sé si no hay otra, pero... ¿Y es muy cara? ¡Uf! ¿Es cara? Es re cara. Es de ébano. Lo deberías saber porque vos tenés una escalera completa de eso. No es de ébano. Carroides colgó todos los vernis que había en la casa y colgó una de esas teles de 57 pulgadas. 65. Y cambió por postre palermitanos. 65. Sea feliz. Sea feliz. Live love love. Yo te dije que empieces a vender todo lo caro, pero las pequeñas cosas, tipo la grifería, las cosas que tus tíos no puedan saber que vendían. ¿Entendés? Yo creo que si vendo... Sacar las canillas de oro que hay, poner canillas de chotas, de chapa, de aluminio... Eso lo puedo hacer. ¿Quién te va a decir? ¿Quién te va a decir? La baranda de la escalera era de otra madera, ¿no? No, además a ellos cuando vendan la casa les va a interesar la propiedad. No les va a interesar vender la grifería. Lo que estoy pensando que puedo hacer es si la escalera esa de Eva no es cara, lo que puedo hacer es vender uno de cada dos escalones. Total, vas a poder seguir subiendo. ¿No? O le pongo uno de Eva no, uno de Melamina. Uno de Melamina. Eva no, Melamina. Y la pinto más o menos. ¿No se puede eso? Pintalo de negro, sí, boludo. Se puede todo, mirá. Tenés que hablar conmigo. Se puede todo. Para desvalijar casas, se puede todo. Tengo que tenerte más cerca, boludo. Yo intento alejarte, ¿eh? Hago todos mis esfuerzos por... Yo tenía una empresa remodeladora de casas fuera de temporada en la costa. ¿Ah, sí? Claro. ¿Y cómo? ¿En qué consistía? En remodelar la casa cuando la familia no está. ¿Viste las familias que compran una casa en la costa y no van en todo el año? Como la mía, ponele. Y vos entrás a la casa... Tu empresa, o sea, sí. Claro. De sorpresa, para no sacarle el extreme makeover al dueño, ¿entendés? Para correr el camión y que el dueño viera su nueva casa. Claro, sí, sí. No hay efecto sorpresa. Una casa mucho más ventilada, con mucho más comodimiento de aire adentro. Una casa mucho más aireosa y abierta, libre, más libre, más minimalista. Sí. Un diseño más... Usan Feng Shui, ¿no? Feng Shui. Ocha. Casi todo era sacar mucho mueble porque está esta idea occidental que te intoxica. ¿Cómo se dice? Intoxicante. Sí. Que es de cargar todo mucho de muebles, ¿entendés? Claro. Y te doy una pregunta, cuando ustedes caen, ¿qué decís? Como, hola, sorpresa, caca, caca, ¿cómo es? No, la gente creo que no está cuando... es como un servicio completo. Claro, primero hacemos la apertura sorpresiva de la puerta, ¿entendés? Sí. Que es para... Bueno, juntamos a todos los vecinos en la esquina de donde está la casa. Ajá. ¿No? Yo tenía a Chapatín, que Dios lo tenga en la gloria, un tipo buenísimo, un tipo que saqué... ¿Cómo se dice? Hacía animación en casamientos, ¿viste? Sí. Ajá. ¿Y qué le pasó? En Belville y nada, tuvo cuádruple paro cardíaco. ¡Uh! ¿Cómo se tiene que paro cardíaco? ¿Se te paro en los cuatro corazones? En una vaca. No, uno en el living, otro en el baño, otro de nuevo en el living y otro en la ambulancia. Y ya cuando quiso hacer el quinto, ya el corazón ni latía. Y bueno, él era buenísimo, pelo largo, imagínatelo, tenía la tentadura posticia, un tipo grande, pelo largo, rubio, traje rosa, camisa color crema abajo. Qué lindo. Una rosa, llevaba siempre una rosa. Y él se paraba en la esquina, Chapatín se paraba en la esquina y con un micrófono y un aparatito chiquito, llamaba a todos los vecinos. Ajá. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y cuando Chapatín pedía palmas, pedía palmas, nosotros hacíamos en la casa, a media cuadra de ahí, la apertura de la puerta. Era poniendo una barreta en donde va la cosa y le das un par de golpes con una masa a la cosa. Chapatín era el distractor de vecinos. Sí, perfecto, sí, está clarísimo el rol. Y ahí, digamos, entraban y si no había alarma, hacían todo el string makeover. No había alarma. Ah, ok, perfecto. Ya sabía, ya sabía. ¿Y cómo te fue con ese negocio? No voy a ser tan pelotudo. ¿Cómo te fue con ese negocio? Muy bien. De lo más próspero que tuve en mi vida, de verdad. De las pymes que manejé a la más redituable. ¿Y por qué se terminó eso? Porque la gente, mucha gente no quedaba conforme con el diseño, no entendían las nuevas formas de ventilación. Nosotros hacíamos una forma de ventilación árabe tipo casa de aladino. ¿Cómo? Y es sacar las persianas, las rejas y las ventanas y dejar sabanitas colgadas. Claro. Qué lindo, boludo. Y no fue, no, no, no. El aire, el tiempo. Sí. ¿Y no lo sabían aprovechar eso? No lo sabían aprovechar. El diseño de puertas también era más perusalén en el año cero. Entonces buscábamos una cortinita colgada nada más para que, si puede tener forma más de harapo, de trapo medio deshecho, mejor. No, además en verano se reagradecen ese tipo de puertas, porque ventila, boludo. Estás en una zona costera, el viento de la costa. Es mediterráneo. Es mediterráneo, es lindo. Grecia. Que te corra por todos lados el aire, boludo. Y a la gente no le gustó. Encima el aire del mar. Sí. El aire del mar. Que sana. ¿Entendés? Te duele la rodilla, te sana el aire del mar. Sí, sí. El aire del mar sana. Claro. El mar no sana nada, chico. El mar sana todo. No sana nada, chico. Por favor, mirá la rodilla que hay que escuchar al aire. Mirá si el mar va a sanar esa agua con sal, boludo. No me ha sanado nada, el mar me sanó todo. ¿Qué te sanó el mar? Todo, todo lo que te imagines. Tenés un corte donde sea, tenés una lastimadura, tenés, te deja los pies, te hace una pedicura, te deja todo exfoliado. El mar sana todo. Pero es psicológico. Es psicológico. ¿A vos te parece psicológico? Porque en contra del mar. ¿Por qué en contra del mar? No, no, no. La semana pasada, la semana pasada, Tam le dio con un caño al sol. Ahora vos le das al mar y yo ya no tengo qué decir, chicos. Ya no tengo con quién pelearme. Bueno, la luna. La luna siempre me rompió las pelotas. Perfecto. ¿Para de qué sirve, no? ¿Para qué está ahí? Para qué está ahí. Amo el mar, amo el mar. Con todo mi corazón. Es mi... O sea, me suena que acabas de decir que el mar no sirve para nada. No, no sirve para nada. No, no sirve para nada. Como cuando dijiste que no sirve decir te amo. A ver, dice... Sí. ¿Qué hace el agua de mar en las heridas? Ante las heridas superficiales, la playa es una buena manera de acelerar a su curado. Ahí tenés. Los elementos antes mencionados, mirelás y yodo, que contiene el agua marina, ayudan a acabar con las bacterias y microorganismos. Toma, ahí tenés. Estos pueden ser la causa de infecciones de las zonas. ¿Qué no hay una bocha de yodo? ¿No viste esa cosa que aparece? Ponete. Esa cosa medio cochina que aparece de vez en cuando. Esa cosa cochina, no hay yodo. ¿La baba? No hay yodo. ¿Esa baba? Sí, eso yodo. No, no, la baba no, la espumita cochina. Esa espuma, mi papá me... La espumita tipo de fernet. Esa, la espumita de fernet. Mi papá me decía que era baba de tiburón cuando era chico. Ah, don Ariel. Yo no sé por qué me metía igual en el mar. Me decía, vamos. Y bueno. Pero esa es la baba de tiburón, sí, vamos adentro. Ok. Decía que la leche ballena no ibas a entrar. Escuchame. ¿Querés hacer un estudio sociológico el último último del año de si el mar cura o el mar no cura? No, porque... Porque a mí no... ¡Qué linda imagen, mirá! ¿Qué es esto, boludo? No, no, no. La fiesta de la espuma. ¡Qué asco! ¡Qué asco, boludo! Eso te deja todo... Te deja todo spas. Como en spas. Eso sabés que le salió una fortuna. Debe ser de... Eso en Finlandia se cobra una fortuna. Esto es un asco. No, yo lo que digo es... Ponete pervinox. Déjate romper los huevos. Porque es lo mismo. Te va a curar igual. No hace falta que te... Homero, ¿vas a dejar que diga estas pelotudeces? En serio, te digo. El mar cura todo. Brandi, vos también. Cuando tenés algo en el dedo o algo te lastimaste, tenés que hacer una taza de agua tibia. Te lo cura. O caliente con mucha sal gruesa. Piqui adentro. Y te cura. Lucas, vos porque no tuviste infancia. No, sí que no tuve infancia. Bueno, eso se sabe. Pero siempre me pareció medio como... ¿Medio qué? Bueno. Es medio psicológico. Sí, es medio psicológico. ¿Qué cosa? ¿El mar cura? Sí. Yo estoy parando. No te podés estar metiendo con las propiedades curativas del mar, boludo. La gente está re caliente. Tenés dos vasitos de café en la mano. No, no sabés lo que tiene. ¿Sabés lo que es esto? ¿Sabés lo que es esto? Ay, qué lástima, no se puede ponchar. Esto es jugo de naranja. No, te creemos. Ay, Dios, mátenlo. Alguien que le pegue un cachetazo. Y esto es jugo y café. Y esto es cafecito. No puede estar tan rosa esa cara, boludo. Me pone muy mal. Me quemé sin querer, boludo. Estuve para el orto. Encima, justo la semana pasada hablamos de lo del protector solar y todo eso. Y yo me vengo a quedar... No aprendí nada. No aprendí nada. Nadie puede enseñarle una lección de Lucas. Nadie. No es el primo inglés de Winnie Pooh. Escucha, habla con la gente. Preguntale qué te sanó el mar, boludo. Sí, yo creo que es una buena idea. Hay mujeres que tienen dolor de ovarios, se meten en el mar, se quedan paradas, se les va. Se les va. ¿Entendés? Se les va. Corta la gocha. ¿Y vos quién sos para decirle a las mujeres para hablarle ovarios? No, yo nunca hablé de ovarios. Vos estás hablando por primera vez de los ovarios. ¿Por qué te metés? ¿Por qué te metés en el cuerpo de ella? No me metí en el cuerpo de nadie, eh. No te tenía tan machirulo. No. Tan misógino no te tenía. Solamente hablé del mar, no dije nada de los ovarios, de nada. No, pero dijiste medio como las minas, ¿viste? Viste cómo son las minas, medio que todo en medio de la cabeza. Todo psicológico, todo psicológico. ¿No dijo esto hormonal y son hormonas? ¿No dijo eso? ¿Cómo voy a decir algo así? Sí, sí, sí. Es tipo, bueno, yo nunca te lo dije tan, pero cada vez que vos tenés algún quilombo o con producción o con algunas cosas que preparás o algo, Luqui se me acerca en la cocina y me dice, eh, le diga el venido. No, ¿cómo voy a decir algo así? No. Siempre. Qué basura que sos. Es una clásica de Luqui, eh, así. Hablí del mar. Hablí del mar. Yo lo he escuchado también, eh. Sí, sí, lo escucharon. Sí, lo escuchamos todos a Rosín. Nunca diría una cosa así. No o no, 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 bueno. ¿Qué estudio sociológico querías? Desde tu casa estás terrible, boludo. Qué peligro, qué peligro, la puta madre. Eh, qué, ¿qué crees? Estoy libre. Eh, quiero el mar sana, sí o no, nada más. Bueno, a ver. Yo también quiero, porque me toca. ¿Y quién va en qué? Sí. Y tienen que bancar, el mar sana lo tienen que bancar con algo que le sanó. A mí también me pasó cortarme, lastimarme y meterme al mar y que se me vaya bien, boludo. Pero acelera, bocha, algo que por ahí te tarda, no sé, una semana y pico, te lo cura en tres días. En tres días. Todo, todo te cura el mar, eh. Pero lo que yo digo es... No te empeora nada. ¿Sabés qué? No te empeora nada. Esa es la, también. Vos me estás diciendo que no pudieron inventar una medicina que tenga las mismas propiedades que el mar, en tal caso. Sí, esa agua, sí, pero es que las corporaciones no quieren que sepa que te podés curar bocha de cosas con agua y sal. Sí, esa es que... Imagínate. Yo fui con varicela a Mar del Plata, al agua, y me curé. Caso de varicela. Caso de varicela curado en Mar del Plata. No podemos decir que el mar del... En suelo argentino. No le digan mentiroso, no le digan mentiroso a Ezequiel. No podemos estar comunicando al aire que el mar cura a la varicela. Bueno. El mar cura a la varicela. En la filmación... Sí. Claro, si no, andá y probálo, bro. Uno es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Sí. O sea, Ezequiel se curó la varicela hasta que se pruebe lo contrario. Vos querés decir que fue una casualidad, obvio. Pero desde luego... Se metió al mar y se curó el chabón. No. ¿Está confirmado? ¿Cura el COVID? O sea, si tengo COVID nos metemos en el mar y se terminó. Yo probaría. No. No podemos bajar esa línea, Tamara. Yo chequearía. Mirá hasta dónde llega tu razonamiento. Si viven cerca del mar y pintó el COVID, bueno, chequéelo. Tomen una tacita de agua de mar. ¿Qué pasa, Ezequiel? A ver qué pasa. Teo, perdón. Yo tenía culebrilla. ¿Qué es culebrilla? Sí. ¿Cómo que es culebrilla? ¿Cómo que es culebrilla? ¿Cómo que es culebrilla? ¿Cabeza al mar? Sí. ¿Chapuzón salí y se me curó? Se me curó la culebrilla. ¿Cuánto más querés? ¿Qué es la culebrilla? ¿Querés más testimonios? ¿Qué es la culebrilla? ¿Estamos inventando enfermedades? ¿No sabés lo que es la culebrilla? No. No tuviste infancia. Algunos se ponen tinta china. Yo entré, una vez entré al mar y salí con 12 kilos de más. El mar me curó la hegemonía. Porque yo con 12 menos era irresistible directamente. Era mucho para esta tierra. Era mucho para esta tierra. Para los ojos del resto de los humanos y las humanas. ¿Hay una foto tuya, Homer? Poseidón es sabio. Sí. No quería competencia. Creo que la tengo... ¿Cuándo salí? Sí, creo que la tengo en favoritos. Mirá lo que te voy a decir. Ah, yo la tengo de sticker. Interesante es tu favorito. Está de sticker, está de sticker. Es una foto bellísima, boludo, realmente. No, no, la hice yo. ¿Vos la hiciste sticker? Ah, ¿lo hiciste vos, che? ¿Cómo hiciste el sticker? Sí, acá está. Lo tengo entre ese silo. ¿Vos bordeaste todo mi cuerpo así con el dedito en el celu? ¡Qué horror! No, no me iba a perder de esa terrible tentación. Espérame. Acá lo voy a enviar. ¡Qué laburito! Por favor. Pará. ¿Por qué estamos en el 2021 y todavía no se pueden...? ¿Dónde está? O sea, si nosotros queremos subir un sticker a la web, ¿cómo hacemos para que ustedes se lo puedan descargar? Porque nosotros tenemos stickers nuestros que son de nuestro grupo. No sé cómo hacer. Pero no se los podemos compartir a la gente. El programa de Nico Kiatto pudo hacerlo. ¿Nico Kiatto lo hizo? Nico Kiatto lo hizo, pero los stickers no son tan divertidos como los nuestros. Yo igual ya fui a usar stickers. Acá está, mira, esta es la foto. Ahí está. Dale. Haceme su, Nico. Esa es cuando salí. Yo salí para mi tapa en gente y de pronto me dicen, che, bro, estás medio foqueado. No. Mándalo a queridos muertos. ¿Qué es lo que significa foqueado? Me dice, y estás más, con el cuerpo más foqueado. Alta facha tenés. Tenés alta facha, boludo. Ya lo sabía, ya lo sabía, mi boro. Eh, no, yo creo... Mi boro. Yo creo... Bueno, Lucas... Sí. Nico, ¿no me pones abajo las declaraciones? El mar es una mierda. No. Igual que el amor. Porque la verdad que nosotros todo el año con este chabón así, eh, se plantó. Nosotros dándole, mirá, y yo dándole. A los terratenientes que incendian los bosques, dándole duro a las salmoneras, dándole duro a la megaminería, a la explotación laboral, a las corporaciones. Lucas, ¿a qué le dio este año? Lucas le dio al amor. Al amor en pareja. A la convivencia. A... Bueno, al mar. Al mar. A la medicina natural, a los laboratorios le da la derecha fuerte. A Catamarca. ¿Te acuerdas cuando se agarró con Catamarca? Que no era un... ¿Cómo es cuando le dio a Catamarca no existe? No existe, dijo que no es una provincia. La Catamarca no tiene gente, no existe. O sea, nos cortaron la señal en toda la provincia, quiero que sepan. Sí. Se cayó Vorterix, Catamarca. Tío, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? ¿Con qué falta? Que vea... Que vea un cachorro y lo patee, que patee un cachorro. Cuando rescatamos un gatito en la calle, Tamara y yo, que vive acá, vive en mi casa, vive en el piso de abajo. Le tengo que pedir permiso para pasar. Sí. Cuando rescatamos el gatito, ¿qué hizo Lucas? Lo capitalizó en un vivo. Sí, obvio. Estaba súper feliz. Él estaba feliz, feliz, feliz. Un poquito contenido. Mil personas se conectaron después de las 12 de la noche en un día de semana, lo cual eso era... Indicaba un alto número de respuesta en nuestros oyentes. O sea, vos sos el padre... Si la vida fuera la vida de Brindis Piers, vos sos el padre. No, 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 ya es un montón eso. No. Si la vida fuera los pitufos, vos sos Gargamel. Si la vida fuera... Si la vida fuera... Si la vida fuera Peter Panza, vos sos el Capitán Garfio. No, el otro, el gordito rosa que estaba al lado del Capitán Garfio. ¿Quién era ese? ¿Qué hacía? El señor Smith. El señor Smith. ¿Qué hacía? Creo que era la pareja del Capitán Garfio. ¿Qué hacía? Era medio la pareja. Y era la pareja. Sí. Del Capi. ¿Salían? Sí, en un barco. En un altamar. Lindo. Llega el mensaje, Somero. El mar me curó un piercing infectado que tenía en la nariz. Totalmente. Confirmo. El pervinox también te lo iba a curar. El pervinox no hace nada más que mancharte la cara y te la deja toda naranja. Perdón, no, te puedo fijar si el pervinox... ¿Qué? Si el pervinox tiene yodo, porque si el pervinox tiene yodo y parte el color del pervinox, ¿es el yodo? Ya estás para, no sé, te tenés que tomar un trago de pervinox. No, ni en pedo me tomo un trago de pervinox en vivo. ¿Sabés que lo acaban de... Me lo está confirmando, hay producción. ¿Qué? Tiene yodo el pervinox. Es yodo. No voy a tomar eso. ¿Cómo voy a tomar eso? Tomá, caquero. Hola. Buenas humanites. Acá Facu, casi médico de Mar del Plata. Casi médico porque como estoy en el mar y cura todo. La culebrilla es herpes zoster. La varicela es varicela zoster. Son todas enfermedades virales que el mar destruye. No, no, no. Ese guardámelo... No, pará. Quiero que suene en mi funeral. Impresionante. ¿Entendés lo que digo? Quiero que en mi funeral salgan por los hartoparlantes que voy a tener ese mensaje. O sea, que la gente que tiene varicela y que vive en una ciudad costera, nada. No, no, no. La gente de las ciudades costeras no tiene varicela. Me atrevo a decirlo y confirmarlo. Confirmado, confirmadísimo. Porque acá el capo le quiere discutir a un médico. No, a un casi médico. Médico argentino. Ya estamos en esta. Porque ahora, no sé, llama Fabricio Ballarini y él le va a discutir igual. Porque él y su Google pueden con todo. Ayer fue el cumpleaños de él. Le decíamos feliz cumple. Feliz cumple de haber sido un fiestón. Arre. Mensajes que llegan al 11 40 41 9660. Pero que dicen que el mar cura todo. A ver. Ya venimos casi mitad de año dando poquito. Hoy que es la última semana del año, nada prácticamente. Nada, nada. Vamos a dar nada, 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 nada. Nada. Omer, ¿cómo viene ese mate? Por favor. Situación del mate. No, el mate está ido. Ya está ido. Está ido. Bueno. A mí, el mar me curaría mis mates. El problema es la habitación, en serio, las sillas de cuero. Tengo, estoy, boludo, en el vestuario de, no sé, de Flandria. Y ponete en cuero, bro, ya está. Sí, ponete en cuero. No, no, no. Ponete en cuero. Ah, me vergüenza. Es muy lindo. Dale. Este mundo me educó con la idea de que mi cuerpo es desagradable y otros cuerpos son agradables. Bueno, acá lo vamos a desterrar. Yo no puedo destruir esa idea. A mí me educaron igual, me educaron igual. Es fea la idea, pero no. Bueno, capaz la cura el mar. Isabela. Último mensaje. ¿Cómo va el estudio sociológico? Pará, ¿cómo va el estudio sociológico? Son todos. Vamos como cuatro personas diciendo que me cura el mar. ¿Cuánto diciendo? Nadie no dijo que es verso. O sea, se sabe, Lucas. El mar te cura. Claro. Hola, chicos. Buen día. Buen día. Mi abuela era curandera. Ahí, entre Leuchut, Playa Unión, se llama el lugar. El lugar olvidado por Dios. La vieja agarraba en un balde, metía el agua de mar. Te hacía, a vos yo, 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 yo. Y te curaba, como es la culebrilla, el asma, no sé qué cosa. Y hay un montón de gente ahí de Trelew conocida. Que ahora, bueno, soy adulto. Hijos y nietos que se acuerdan de la vieja. Porque dice, siempre la familia comentaba, uh, la curandera esto, la curandera lo otro, la curandera maruja. Ah, la reconocida mi abuela. Y hacía toda la cosa en mandinga. Pero curaba con agua de mar. Solo con agua de mar. Ahí tenés. O sea, curaba conciencia, básicamente. Era básicamente una científica. Un saludo a todos los científicos del CONICET. Esto es Bruno Mars.